Estamos presentando una situación que ustedes conocen en virtud de que la doctora Ibero todas las noches nos está informando, pero estamos haciendo solamente un repaso en función del parte del día de ayer. Recordemos lo siguiente, los partes diarios tienen corte a las 16 horas en relación con la información que se ha producido hasta ese momento. Lo que ocurre es que este corte nos permite tener coincidencia con el corte que hace la Nación para que no haya diferencias entre el parte que publica Nación y el parte que publica la provincia. Toda la información que se produce a posteriori de las 16 horas, que es muchísima, es decir, las muestras se siguen procesando, se siguen extrayendo muestras y se siguen procesando, toda esa información que no figura en el parte de ese día pasa a nutrir la información del parte del día siguiente. Por lo tanto, notamos que a veces en nuestros pueblos o en nuestras ciudades la población siente que hay diferencias entre el conocimiento que tienen directo a partir del diálogo con los médicos o con los epidemiólogos y esta diferencia surge del horario de corte. Por ejemplo, en el día martes a la noche, que yo me sometí al testeo previo a poder retornar a la ciudad de Sierra Grande, el resultado de mi test estuvo a las 12 de la noche. A las 12 de la noche me avisaron que el test había sido negativo. Por lo tanto, esa información de un dato de un testeo negativo pasa al parte del día siguiente. Pongo este ejemplo como para que se comprenda que hasta muy tarde está trabajando la gente de los hospitales y decidimos hacer el corte de esta manera para coincidir con Nación. En este marco vemos aquí en la pantalla la situación epidemiológica hasta el día de ayer con el corte a las 16 horas de la provincia de Río Negro. Tenemos el 72% de los pacientes que se han recuperado y un 23,8% de pacientes que están activos con un 3,9% de fallecimiento. ¿Cierto? Esta es información que ya ha brindado la doctora Ibero, por eso no me detengo allí. Recordemos que el 90% de los pacientes se presentan como asintomáticos o oligoasintomáticos, es decir, con muy baja cantidad de síntomas. Esto es la gran preocupación y es por ello que el aumentar los testeos nos permite aumentar la cantidad de casos. ¿Por qué? Porque se detectan personas que no sienten tener el virus en su cuerpo, no lo reconocen, pero se lo puede reconocer a partir de los testeos. El 90% de las personas transitan la enfermedad con muy pocos síntomas o ningún síntoma. Este es el gran llamado de atención que tenemos en este momento, donde el cuidado individual y el cuidado de las familias resulta clave para poder combatir esta enfermedad. En la placa siguiente, claramente se observa las localidades donde tenemos la mayor cantidad de casos, San Carlos de Bariloche y la ciudad de General Roca. Estas dos localidades están siendo observadas en este momento en particular para decidir si incorporamos nuevas medidas al distanciamiento que hoy tienen por categoría establecida por decreto nacional en virtud de lo que los epidemiólogos, los equipos de salud, nos van a manifestar en reuniones que vamos a seguir teniendo durante el día de hoy. También vamos a convocar al intendente de San Carlos de Bariloche y a la intendenta de General Roca para dialogar con los epidemiólogos y comprender cuál es la situación, cuál es la visión que cada uno de ellos tiene en función de las medidas que se podrían tomar en adelante. Estamos pensando que sería necesario aumentar algunas restricciones en ambas localidades como para disminuir los contactos un tiempo. Sabemos que el tratamiento que se le da a la pandemia en el mundo tiene avances y retrocesos en cuanto al distanciamiento o al aislamiento en función del comportamiento precisamente del virus en la localidad. Entonces, esta situación es la que está siendo analizada en este momento en virtud del crecimiento de casos efectivos que observamos en Bariloche y en Roca, vinculados, según algunas hipótesis, al Día del Amigo y algunas reuniones que se han producido en determinados momentos que son, creo, los momentos de más contagio, porque allí es cuando nos relajamos en los ámbitos formales o al aire libre, el contagio baja y en los ámbitos informales el contagio sube. Por eso se producen estos picos que, por lo que observábamos con los equipos de salud, se relaciona al detectar un caso con todo su grupo de contacto más íntimo. Es decir, ustedes no lo observan porque no difundimos los nombres, pero los epidemiólogos al hacer sus mapas de contactos observan que todos los contagiados suelen tener el mismo apellido o pertenecer a la misma familia o a un grupo íntimo de contacto. Esta situación es preocupante porque al ser una enfermedad que se transita sin síntomas, las reuniones se dan en un clima sumamente relajado y allí es donde se producen los contagios. En relación, seguimos, hay algunos datos más que ustedes ya conocen, allí están localidad por localidad los pacientes clasificados entre recuperados, fallecidos y activos. En la placa siguiente observamos la curva de crecimiento en Río Negro. Esta información se la vamos a transmitir a los periodistas para que tengan en estos cuadros. En la placa siguiente podemos observar la situación de General Roca con también un 27% de casos activos. En este momento son 100, repito, al parte del día de ayer eran 158 casos de pacientes activos. La placa siguiente muestra la curva en General Roca con la curva que está allí. La curva azul indica la cantidad de casos y la verde la cantidad de casos recuperados. Entonces allí vemos cómo la franja de activos es una franja pequeña respecto de la cantidad de personas que han transitado la enfermedad. La placa siguiente muestra en San Carlos de Bariloche una situación similar, ¿no es cierto?, con un 25% de casos activos y un 71% de personas que se recuperaron. Al parte del día de ayer se sumaban 140 casos activos. Sabemos que después de las 4 de la tarde hubo nuevos casos detectados, así que seguramente esto lo vamos a poder observar en el parte del día de hoy. Y la curva de San Carlos de Bariloche tiene este aspecto, ¿no es cierto?, una curva que va creciendo, que venía aplanada y empieza a mostrar un crecimiento. Todo esto acorde a lo que está ocurriendo en el país, donde vemos que la curva va creciendo en muchas ciudades hoy, lamentablemente. Para profundizar en este tema, seguramente tendrán oportunidad de dialogar con la doctora Ibero, que podrá darles más detalles. Lo que sí quiero señalar, que estamos con fuertes controles en los ingresos de las distintas localidades. Ustedes aquí en Viedma lo pueden observar. También lo estamos haciendo en General Roca, también en distintas localidades en San Carlos de Bariloche, allí combinamos la presencia de agentes de salud, agentes policiales de la provincia de Río Negro y en algunos casos también fuerzas federales como prefectura, como policía federal, que van combinando el trabajo con los equipos de la provincia. Y en algunas localidades también hay una fuerte presencia de equipos municipales, que acompañan a la fuerza policial. En San Antonio Oeste estamos con estos controles, en Valcheta, en todas las localidades hay presencia en los ingresos de las localidades. Esto permite mantener un control y un seguimiento de las personas que provienen de otras regiones. Gracias por ver el video.